¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más a mi canal, el diario de Lizzy. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Pues nos vamos a ir a una aventura de miedo, por decirlo así. Es que hace tiempo yo quería irme por ese lugar. Bueno, ahorita estoy en la habitación de mi sobrina, estoy en la casa de mi hermana. Así que desde aquí voy a salir a mi punto de destino. Les voy comentando más o menos dónde nos vamos a ir el día de hoy. Pues vamos a ir al cementerio Pespítero. Es un cementerio que incluso es el único cementerio que está autorizado para poder hacer tours de noche. Hace tiempo quería ir ahí, solamente que me daba miedo. Pero me han estado mencionando que no da mucho miedo, no da casi nada de miedo las personas que han ido, mis amigos que han ido. Así que dije, ok, vamos a ir a ver qué es lo que va a pasar. De aquí yo ya estoy saliendo en unos cinco minutos porque nos vamos a reunir primero en el parque Washington que está en todo Lima con un grupo de amigos. El grupo de amigos es del voluntariado. Así que con ellos me voy a reunir en ese punto y de ahí vamos a irnos todos juntos hasta el cementerio. El cementerio está abajo del puente del tren. Así que fácil, se vienen a ubicar por aquí y pues vamos a vivir el día de hoy una convivencia con los fantasmas. Así es. No que chis, ¿vas a vivir con los fantasmas el día de hoy? Estoy aquí llevando agua para darles un poco. Acá está José. Porque está viviendo con la vida. Miren, de aquí a la entrada nada más encontramos esta carroza, un carro antiguo. Qué bonito, ¿cuánto habrá costado en sus épocas? Muy bonito. Este museo de sitio Pespítero Matías Maestro. Así que aquí no entierran a nadie más porque es un museo. No, este no es un muerto, es que chis. Sabemos que está viejo, pero no. Todavía sigue vivo. Empezamos el recorrido. Así que vamos a ver si vemos algún fantasma. El cementerio presbítero Matías Maestro fue construido en 1808 durante el Virreinato del Perú. Su nombre hace honor al sacerdote, músico, arquitecto y escultor español Matías Maestro, quien fue el encargado de construir el entonces llamado Cementerio General de Lima. El cementerio cuenta con 19 hectáreas y 776 monumentos fúnebres que datan de los siglos XIX y XX, donde yacen los restos de algunos de los personajes más ilustres de la historia peruana. Además, cuenta con cerca de 220.000 nichos con restos de personas, las más antiguas desde 1810. Estas mujeres siempre las van a ver llorando. Estas mujeres que se les pagaba un peso, iban desde el velorio, el entierro, haciendo rosarios, oraciones. Luego llegaba el entierro y se colocaban bien delante o detrás del muertito llorando. No era un trabajo más. Ay, eres tú. Se cuenta que ante la oposición de la población que estaba acostumbrada a enterrar sus muertos en el atrio o bajo las iglesias y conventos en criptas o catacumbas, fue uno de los espacios más hermosos de la antigua ciudad de Lima. En el interior se encuentran lápidas, monumentos y mausoleos de familias acomodadas, así como héroes nacionales adornadas con esculturas de mármol. Uno de los símbolos más claros de la llegada de las nuevas ideas y de la paulatina imposición del estilo neoclásico fue la construcción del Cementerio General de Lima. Las intervenciones arquitectónicas de Matías Maestro no fueron muy numerosas debido a la crisis económica generalizada que atravesaba el virreinato. En este campo, la realización mayor de Maestro fue la traza del nuevo Cementerio General de Lima, que hoy lleva su nombre. Se inauguró en 1808, pese a la gran oposición que suscitó entre la población, acostumbrada a enterrar sus muertos en las criptas de las iglesias. Nos dieron opción de poder ingresar a una de las criptas para poder ver cómo estaba adornado y decorada internamente. Atrás hay un fantasma que se acerca lentamente, es un fantasma longevo, y se va, y se va, y se fue. La cripta de los héroes es un monumento funerario erigido en 1908 para conmemorar a los caídos durante la guerra del pacífico. Ahora, esta cripta es un mausoleo de forma circular y con más de 30 metros de altura, con tres niveles, uno principal y dos sótanos. Posee una gran cúpula que la corona y está rodeada de ornamentos y columnas neoclásicas. En su interior se encuentra revestida de mármol con veteado negro. También se añadieron vitrales. En total contiene 295 restos identificados, 29 de ellos en sarcófagos y 265 en nichos, así como 2.065 placas morales con nombres de los combatientes. Estos son los nombres de la batalla y todos los soldados que participaron dentro de la batalla. El de San Juan, de Chorrillos y Miraflores, son aquí todos los que han luchado. La batalla de Tacna y Arica. Tarapacayangamos. Todos sus soldados. Todos sus soldados. No, él no es el soldado. Se parece, parece viejito, pero no. Vamos a bajar, todavía hay más. Tichis, ¿qué tal la visita? Muy bonita. Mejor me dices luego. Ahora sí, vamos a salir de la cripta. ¿Ya salieron? Ah, ya, ok, ya salieron todos. Hay mucha gente. La batalla de la NBA del otheron subjective. La batalla de la NBA La batalla de los conna hertzola de la Norte es un combate y política todo FIFA. Ya salieron dos, mot восem categófagos y mujeres. La batalla de la batalla de los gafasas está en mis la mitad de las Shackcheck. Seis� a favor, ya salieron todos ustedes desde este año. La batalla de los gafasas durante mucho tiempo tiempo puede haber un golpe de drogicamente. ¿Dónde vamos a entrar? La Nación a José Galvez La Nación a José Galvez La Nación a José Galvez ¡Estoy listando! Ok, acá está el nicho. Bueno, acá está más que todo la lápida. Está de Ángela Moreno de Calves. Justiniano Calves. Vámonos. No me quiero quedar. Salimos. Este de acá es el cementerio Pez Vítero y al frente está el cementerio Ángel. Cerquita nada más. Más conocido como el niño Ricardito. Nació un 10 de diciembre de 1886. Es una tumba bi-personal. Cuando él tenía un añito de edad murió el papá, que está allá, el 8 de agosto de 1887. Vino la fiebre amarilla. Fue una pandemia, comienzo en 1900 y muere a consecuencia de enfermedad el 1 de marzo de 1893. Nadie conocía al niño. Pasa cerca de 100 años y venía una señora de la puerta 5. ¡Ay, pobre niño! ¿De qué habrá muerto? Y cuenta la historia. Que la señora se acerque y comienza a hablarle al niño. De que habrás muerto, ¿no? Yo también estoy pasando por momentos difíciles de tanto ir y venirle con toda la señora haciendo trámites. Por aquí, por allá he perdido mi trabajo. Estoy con mala racha. Entonces la señora se va a su casa y de manera milagrosa, como dice ella, recibe dos llamadas. Una para darle trabajo y otra para darle salud. Entonces la relacionó como un milagro. Esas dos llamadas que le dieron, ¿no? Dijo, qué raro. Yo justo conversé con un niño en el cementerio temprano, contándole que estaba sin trabajo, estaba con problemas de salud, mis seres queridos, y ahora están bien, me está yendo mejor. Comenzó a venir, a limpiar la tumba del niño, del patito, y comenzaron a traerle flores. Entonces la gente que le decía, ah, señora, usted es familia de los Espiel, no, este niño me ha hecho dos milagros. Y de agradecimiento vengo a traerle cositas, ¿no? Flores, le vengo a limpiar, ¿no? Entonces la gente, se comenzó a pasar la voz y miren, muchas personas han pedido milagros y la ha conseguido. Ahí, dentro de ese nicho, hay manchas de sangre. Se ve la mancha de sangre, ¿no? Sí. Esta es la mancha de sangre que estaban hablando, ¿no? Sí. Ah, es fuerte. Para hacer brujería, hechicería. Entonces acá han robado el cráneo a esta familia y se le ve toda la columna vertebral menos el cráneo. Sí se puede, sí se puede. Sí, ahí está la columna. Ah, ¿por ahí es por el cuerpo? Sí. Ah, ahí está la columna. Sí. Esta es la columna, todita. Sí. Sí. Están esperando algo paranormal, pero no. Pero no, no pasa nada. Ya estábamos juntos, uno lo salvó. Sí, muchas gracias. Quedemos un chacalladito. Este es un espacio donde se siente un poco pesada el ambiente, así que... Sí, yo me siento un poco mareada. Otros sienten frío los pies, así que ya saben, si quieren sentir eso, vengan aquí. Es donde no hay salida para que... Por el lado izquierdo ni por el lado derecho. El lugar más antiguo es el cementerio. Estamos viendo a un personaje más antiguo. María de la Cruz y de la Luz. Ah, de la Cruz. El 27 de marzo de 1810. Wow, 1810. El cementerio fue inaugurado en 1808. En 1810, después de dos años, tenemos al personaje más antiguo. Recordemos que los peruanos, de un momento a otro, enterraban adelante de las huacas, pues, ¿no? Sus personajes, ¿no? Y a los más importantes dentro de los templos, ¿no? Trenca, también. O sea, los híbridos estén vacíos. Estamos en el espacio de niños, donde hay 7.000, donde murieron a causa de la fiebre amarilla. Todos son lápidas de niños, niños y niñas. Ok, nos han dejado solos por aquí. Un grupo se ha ido por esta zona, que es el camino más largo. Nosotros nos estamos yendo por el camino más corto. Pero es más que todo cuando ya estás finalizando el recorrido. Así queda, vamos. Acá con los muertos. ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? Nadie. Nadie. ¡Corre, corre! Yo vi que pasó alguien. ¿Quién se está yendo? ¿Hay alguien? ¿Por ahí? ¿Hay alguien? ¿Viste a alguien? ¿Por aquí? ¿Allá? Allá. Era la guía. Por último, ya nos estamos yendo en la zona de los suicidas. Ahí es donde vamos a ver cuántas personas se han suicidado. Porque ya no querían seguir en este mundo cruel. ¿No qué chis? Ya no querían seguir en este mundo cruel. Por eso se han suicidado. ¿No? En los pocos que en final. Sí, pues. Oye, oye, oye. Esta guía tiene su parlante. Y un gatito. El gato guía, el gato guía. Esta zona es un poco cargada. ¿Por qué el gato se ha venido por esta zona? Entonces vamos a entrar acá. Ok, acá se siente la mala energía. Es un callejón sin salida y el cuartel se llama San Joaquín. Hay tres cuarteles. Este pequeñito se llama Virgen de Fátima. Este es Santa Berta. Vamos a ver si apellidos cortos. José Lau. Florencio Ortega. Luis Chape. Chape. Carlos Álvarez. José Acuy. Vemos mucho oriental y extracción. Aquí. Aquí hay un mazón relacionado con la bruja. Pablo Astete. El Illuminati. La escuadra y la espada. El Illuminati. Un mazón. Pablo Astete. Es uno de los Illuminati. Ok, vamos. Bueno, ya hemos terminado el recorrido por el cementerio. Por aquí es donde vamos a subir. Para de una vez salir. Ahora sí, nos vamos. Ok, para salir tienen que sacudirse la ropa. Nada más que todo para evitar de llevárselo a la mitad a casita. Sacúdanse, sacúdanse. En nombre de Dios, no pasó nada por aquí. Tampoco aquí. Para aquí, para aquí, para aquí. También por aquí. Ahora sí. En nombre de Dios. Eso no. Ok, nos han dicho que tenemos que abrazar un árbol por si acaso. Para no llevar las malas vibras. Para no llevar a los fantasmas. O bueno, más que fantasmas, los almas que necesitan oración. Así que Kichis, está abrazando el árbol. Muy bien, Kichis. Ahora sí, ya nos estamos retirando del cementerio. Hemos dado un recorrido. Y bueno, ahora sí a casita. ¡Suscríbete al canal!